Hola, mi nombre es Paula Marín. Hoy voy a preparar torta de tepijilote con huevo. Vamos a utilizar huevo y tepijilote. Como va a ser torta de tepijilote, lo único que vamos a poner, este, lleva es jitomate, cebolla, tres dientes de ajo y chile guajillo y chiltepé. Es lo que vamos a ocupar. Para hacerlo, vamos a asar el tepijilote en la brasa. ¿Cuánto tiempo tarde en asarse? Unos cinco minutos, cinco o diez minutos, depende como tengamos brasa. ¿De dónde se originó el tepijilote? En San Andrés Pápalo y en San Pedro Cuyaltepé se da. Y aquí en Santa María también ya estamos empezando a sembrar. Sí se da, se ve que sí se va a dar. El sabor de este tepijilote, ¿cómo es? Pues dependiendo, como nos, este, para mí tiene un sabor rico. Pero para los demás, para la gente que no lo proba, ¿cómo sabe? ¿Dulce, amargo? Un tantitito amargo, poquitito. Así ya. Este ya está asado. Ahora lo vamos a pelar. Lo que llevas, lo de adentro. Esto, esto es el que vamos a preparar. Así queda, blanquito. ¿Por lo general es ese tamaño o así es? No, hay unos que vienen más grandes. Ahorita está tiernito. Mire, como este está más grande. Y bueno. Ahora lo vamos a picar, bien picadito. Y lo vamos a revolver con huevo. Ya se hace en torta. Torta de tepijilote. ¿En qué mes se da eso? En esta fecha. En enero. ¿De enero a qué? Pues de enero a en Semana Santa también, en abril. Bueno, lo vamos a picar, bien picadito. Tiene un saborcito como de alcachofa, más o menos. ¿De qué otras maneras se puede preparar? Se puede preparar a la mexicana, sin huevo. O con huevo así revuelto. Pero para que rinda. Si somos varios, lo debemos hacer en torta para que alcance para todos. O comerlo así asado nada más. ¿En qué otras partes de la región se comen? Bueno, ¿se comen en Santa María Pupal o en otras comunidades? Esto se come en San Andrés, en San Pedro, en Peñaverde, Teponapa. O en otras comunidades, a donde lo conocen. Después de picar. ¿Qué es eso? lo vamos a revolver con el huevo puro huevo y sal y ya preparamos nuestro sartén ya lo hacemos en tortita esto no lleva harina nada, nomás puro huevo como es poquito va a alcanzar como para dos o tres personas vamos a echar otro huevo vamos a echar ¡Gracias! Al final me gusta preparar así como las reglas. Sí, a mí sí me gusta. La cocina me gusta mucho. Aunque no soy especial totalmente, pero sí me encanta la cocina. Es muy rico, eh. Sí, será rico. Y lo hacemos así, en guisadito. Esto es al gusto. Esto es al gusto. También lo podemos hacer con un poquitito de harina para que agarre bien, pero yo casi no uso harina. Yo así. Natural. Natural. ¿Es gorda o es muy nutritivo? Es muy nutritivo. Es verdura. Como una tortita de carne. Se lo podemos comer así nada más. O con su guisado. ¿Con qué se puede acompañar? Con arroz, un arroz blanco o rojo o frijolitos. Ahora, necesitamos una. Vamos a moler todo nuestro ingrediente. A ver, ¿qué va a moler? El chile. Un poquitito de aceite para freír. Lo está haciendo con ella de barro, ¿verdad? Sí. Bueno, es un... ¿cómo se llama? Cazuela. Cazuela de barro. Ajá. ¿Ustedes traen estas cazuelas de barro? El rey es papá. Bueno, como ya tenemos el jitomate, el chile, guajillo, el chiltepe. Lo vamos a moler en la licuadora. ¿De qué es la salsa? Chile guajillo, chiltepe y jitomate. O el chile que tengamos en casa. Ya tenemos nuestra cazuela calientito, caliente. Ahora lo vamos a freír. Hay que dejarlo unos 5 minutos que se fría. Vamos a menear. Vamos a probarlo de sal. Vamos a probarlo. Quedó rico. Así debe de quedar la salsita, espeso, porque es guisado. Ahora ya podemos agregar nuestra torta. ¿Loto de qué? De Tepijilote. ¿Y de ahí cuánto tiempo tiene que estar? ¿Qué? Un poco. Pues, dos o cinco minutos que hierva porque ya está sazonado el jitomate. Aunque tenga buen sabor. Ya quedó. Ahora lo vamos a retirar del fuego. Mire, así quedó nuestra sal guisado. Ahorita lo voy a dar para que lo pruebe joven. A ver si le gustó. ¿Y una olla, una cazuela de barro tiene un sabor diferente a una olla, una cazuela de peltre o de aluminio? No. Pues, totalmente diferente. Un sabor sabroso en el barro. Ahora vamos a servir la comida. Vamos a calentar torcías hechas a mano de aquí. A ver, ¿lo puedes enseñar? ¿Qué es, niña? Maíz natural. ¿Ella quién es? Es mi mamá. Habla wikateco. Por eso le hablo en dialecto. ¿Le gusta el tejilote? Fíjale, le dice. Neche de lupuén. Neche. 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 Dague. Ya veo. Dice que le gustó. Me quedó rico. Me quedó rico. ¿Es un sabor diferente a una olla, una cazuela de peltre o de aluminio? No. Es totalmente diferente. Un sabor sabroso en el barro. Un sabor sabroso en el barro.